Con el fin de poner en práctica todos los valores del cooperativismo, es que se llevó a cabo la Feria de Emprendedores de la Cooperativa Escolar PedreCop. En esta iniciativa estuvieron presentes 60 estudiantes quienes llevaron diferentes productos al Salón de la Escuela de Pedregoso en Pérez Celedón. Yo hago bisutería y mi página se llama Made by Young, me ha ido muy bien porque hoy me compraron muchas cositas y entonces estaba ahí intentando vender y sí me han comprado mucho. ¿Y qué vas a hacer con lo que te genere ganancias? Lo que pensaba es comprar más cosas hasta que al final tal vez podamos ir a un paseo familiar o algo así. Uno de los estudiantes que mostró un gran valor fue Moisés, quien puso en práctica la solidaridad con una iniciativa muy particular, regalar a alumnos quienes no tenían dinero algunos cupones para que los canjearan en su puesto por alimentos. Para los niños que no traen dinero y quieren comprar algo, entonces vienen con esto y pueden tener algo, una galleta o algo así, de lo que yo vendo. ¿Y qué vendes? Vendo galletitas con chocolate, cangrejitos de pan, aretes, pulseras y bolis. Algunas cosas las vendes y otras cosas las regalas, ¿es así con esos cupones? Sí, correcto. ¿Y de dónde nació esa idea? Cuéntame. Que yo pensé que hay niños que no traían, entonces dije voy a llevar, hago los cupones y se los doy a los maestros y que ellos los repartan. Con esta actividad se busca promover los diferentes valores y por supuesto el ahorro. Se hizo primero una inscripción, tenemos una lista de espera y muy probablemente vamos a tener que hacer una segunda feria porque se nos quedaron muchos estudiantes. Aquí hay estudiantes de todos los grados, desde primero hasta sexto y la idea de como cooperativa también es incentivar a que los niños desarrollen sus propios recursos, sepan lo que es emprendedurismo y que también del dinerito o de las ganancias que ellos tengan también lo inviertan en ahorrar, que es también muy importante, más que estamos ahora en una sociedad donde todo es mucho consumismo. La cooperativa escolar Pedrecop se ha encargado de esta iniciativa desde el año 2017, fue nuestra primera feria, 2018 no pudimos hacerla por efectos de una huelga que tuvimos por ahí, el 19 tuvimos el segundo evento y en el 2020 se nos vino la pandemia. Y estamos retomando esa hermosa actividad en la cual queremos que nuestros estudiantes desarrollen sus emprendimientos y esos emprendimientos sirvan para generar recursos, que alguna buena parte de esos recursos se capitalicen en Pedrecop, en la cooperativa escolar que ellos tienen, para que así motivemos el tema del ahorro. Es una iniciativa, como les digo, que nace a raíz de esa necesidad de fomentar valores cooperativos. Esta iniciativa espera seguir realizándola cada año.